El día de hoy ¿Es que ahora me inspiran? Si es un niño de ella ¡Pap! 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 ¡Faltaron! ¡Somos las siete! ¿Vamos a hacer palabras técnicas o vamos de una para lo menos? ¿Es casualidad? No ¿Qué sentí autoridad? Una compañera de parcero ¡Venga, nosotros! ¡Pap! A mi favor de la verdad por completo ¡Sí! ¡Excelente! ¡Il vamos a explicar! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! Todavía no llegué tan lindo como lo dejo con brujo. Se ve mejor. ¡Oh Dios mío! Que lindo. Ahí estamos parados. Lo consultas de vídeo. Adelante te la dan. Yo si puedo decírtelo. Yo estoy mejor ahí en el aire. Ahí se me pangó el sombrero Bien hecho Déjame pasarme de ahí Déjame meterse más Se nos lo dejo a meter a nosotros Bueno igual esos son los que... Ahí está el tránsito, si viste Después de que pase el vudu este y ya, fuera Que llegó la policía Yo te dije que llegó la policía, pero yo sé que abrieron esa verga O sea ya este Hace rato No como... Eran cuasinovios y... Aquí apaga la música Las de adelante están mejores Bueno entonces vete pa'lante Sí, sí, vete pa'lante Las de adelante están mejores Yo me siento dueña de calle Literal marica Sí, viene un carro pero dale Bueno vamos con un guesito aquí Ay Protégese No Qué sutil Sigue derecha Sí, estamos saliendo por aquí Recuerda que salimos por las 6 No fue las 8 ¿Este que es la izquierda? Sí, aquí No veo Una cámara Ah... Bruto Con todo respeto a Palomino es maluco No hombre, es que estamos aquí en la zona Peggy Más adelante es más bonito Ok, te creeré Ay, señales Isabela Amor Amor Ey, dígale para que no pise la mierda esa O sea, no se puede abrir la otra Ay, ¿dónde parqueo aquí? La vieja dice que es Javier, Javier ¿Aquí? ¿Dónde parqueas? Amor, pero... Echa para atrás ¿Qué haces? ¡Qué güey! ¿Dónde va a parquear? Igual déjalo ¿No vale? Estamos en la fe... ¿Oderaste? Vámonos ya, le voy a llevar la tuve a parar Medina Como una de las playas Si, pero quiero que te quede como un picado para caminar Pero hace que cuando te quede un saludo Como, como me salió una vuelta Bueno, está la cara allá de este palo No, no, no Todo lo que yo me hago es un suicidio No te la viste, ¿no? No, no me la viste Ahí la viste Ya la pide, como era mía No, 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 no Ahí, amor, es donde tengo yo la foto Ya vienes aquí con mi cuerpo ¿Tú? 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 La bella, la verdad La sucia está muída La bella el agua El humo La bella Son sellados Este vas a beber H балap Doce Y morif Coca Arriba You Sit el carro mañana igual el carro la salida es verdad, hay que ser como Isabela para ti jajaja jajaja adores una pregunta por dile aló oye, el chaleco es un poco de fuego y cual fue lo que hiciste que bañaste no no, 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 no tenia la otra cámara la acertada de rota la acertada de rota no, esta marrita no no esta buena hamburguesa jajaja que salto será de esta tarta? de ajo la blanca, de mayonesa pero no se queden déjame el celular jajaja no podemos informarte si volvamos déjame hablar de alguno si es que yo no confiero ah si, a ver no 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 Que rebote Así mira Literalmente así Tres puntitos 19 puntos ¡Ay, hágalo! ¿En qué lugar? ¿Dónde nos tomamos la ducha? En el baño Grande Sí, ¿está dando a sifra? No, 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 no Gracias por no haber dado Asume Asume Mírame No, no Asumarí que el buscara No, no, no Yo quiero 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 ¿Quién? ¿Quién? Hola Hola Mishi Mishi, Mishi Espera, espera Espera que me agarró de aquí Espera, espera, me voy Te estás muy bien, lo que te le gusta Te estás muy bien Te estás muy bien Te estás muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Quédate aquí, ¿no? La mía, la mía ¿No dejaste ya? No No Mishi, te voy a lanzar No Dale, dale, dale Dale Pero aguanta Un, ahí No, o sea, me voy a acobar hasta acá Dale, un, dos, tres Dale, dale No, no, no Aguanta, devuelve Oye, no, te voy a ir puente, atrevido Cambiada, ¿verdad? Poso, tú cambié ahí No, 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 no No, 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 no Cada vez te estás uniendo más Estaba así para los duros Es que el baguette era para el seguro A ver Wow La voz está Cagó de frente, marido Cagó de frente, marido No, 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 no No, no, nokin No, 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 no No, 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 no Ah, mira Que vienes a hacer acá Ah, me dices Ida ti No, no Ok, no me lo śweh No me lailey Should've taken Uy 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 ¿Alguien? ¿Alguien? ¡Uh! ¡No! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¿En un video? ¡Bobo! La criaría que es ella misma Yo no estoy con la guacamaya O más, nada Oye, sonríe para mi foto por favor Para dejar el morfín La guacamaya Ay, ¿no puede tomar prado? Yo me vi la sirenita ¡Mmm! ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Me gasto. Ayah Acá